Soy dueña de una pequeña pero pequeña pyme y tuve que reinventarme porque no somos de primera necesidad. Empecé haciendo delivery y ahora hasta hago clases virtuales y no se ha ido bien porque con esto de estar encerrado, no sé, la gente quiere tejer, hacer cosas nuevas. Gracias por ver el video.